El presupuesto participativo se refiere a que una parte del presupuesto municipal se asigna al mecanismo de cesión entre los proyectos, distribuido por los distintos barrios. Cada barrio de la ciudad, cada zona de la ciudad, tiene un monto, que nosotros estamos estimando en este momento entre 3 y 4 millones de pesos por año, y sobre ese monto los vecinos indican qué proyectos son los que quieren realizar, se hace un anteproyecto, se estiman los valores, y luego se vota. Luego la municipalidad tendría en este caso no un pedido de la ciudadanía, no una nota solicitud, sino un mandato. ¿Es por habitante, por cantidad de habitantes del barrio? Sí, sí, o sea, hay que establecer y en Posadas seguramente tengamos que hacer una rezonificación, porque las zonas que tenemos actualmente en Posadas tienen distintas cantidades de habitantes, pero sí, tendría que ser por zonas que tengan cantidades de habitantes equivalentes. Entonces, bueno, los vecinos votan y se eligen proyectos hasta consumir el monto de ese barrio. Entonces, para el año siguiente, ya el municipio sabe qué obras tiene que hacer en ese barrio por mandato de la ciudadanía del barrio. ¿Esto elimina esto de tener que andar pidiendo por nota y gestionando y caminando? Digamos que lo reduce, porque parte del presupuesto se aplica a esta metodología, no la totalidad, obviamente. Y lo que estamos haciendo acá es, hoy hemos invitado a gente de otras ciudades que ya lo han implementado, esto existe hace décadas, no es nada nuevo, pero bueno, está tomando relevancia y lo que le hemos pedido a la gente es que venga, que nos cuenten cómo lo hicieron, qué dificultades tuvieron, en qué les fue bien. Y al finalizar la jornada vamos a hacer un pequeño simulacro, en realidad nos vamos a dividir en cinco salas, para hacer simulacros del procedimiento. Gracias.